A ver, ya que hablamos de Harfush, ayer el periódico El Universal publica esta encuesta, pues que le pone los pelos de punta a unos, una sonrisa en el rostro a otros, sigue manteniendo, de acuerdo a la entrevista, perdón, a la encuesta que publica El Universal en primera plana, una ventaja de dos dígitos sobre Clara Brugada, un poco más amplia sobre el propio Hugo López-Gatelli, muy, muy profunda sobre Mariana Boy. Del otro lado, pues no están muy bien que digamos, está Margarita Zavala, casi casi al nivel que ponen a Hugo López-Gatelli en tercer lugar, para abajo. ¿Cómo ves las cosas, Miguel? Fíjate que está muy interesante lo que está sucediendo en toda esta campaña, en las campañas, y hablamos con esto de las encuestas, y hablamos de la encuesta en la Ciudad de México, porque la otra encuesta, la presidencial, bueno, pues cada día se aleja más ocho helgados de Claudia Schrembach, es decir, parece que esto ya fue, ya está definido, ya está solventado, cuando todavía ni siquiera empiezan las campañas presidenciales, la campaña presidencial, es decir, estamos muy en la antesala para que empiecen las campañas, y la diferencia es abismal. Sé, además, que viene una embestida de los grupos opositores, en colusión con autoridades electorales, en colusión con grupos de poder económico, partidos políticos, y medios de comunicación aliados, en contra de Morena, de los candidatos, de la propia Claudia, etcétera. Pero ni así les va a alcanzar, la diferencia es mucha en las candidaturas, digamos, para la presidencia de la República, hoy hablamos mejor de lo que está pasando en la Ciudad de México, por eso lo que mencionabas, Vicente. Y la diferencia, bueno, pues sigue Harford, a pesar de toda esta información generada precisamente por Ayotzinapa, su participación en dos reuniones en este gabinete de seguridad, que él estuvo presente, ya reconocido por las propias autoridades y por él mismo, en el cual no tomó decisiones, hay que decirlo él, él nada más estaba escuchando porque era parte de las investigaciones, porque él había estado destacado ahí en la zona de Guerrero, como Policía Federal, en un grupo especial. Entonces, Harford, lo que te muestra en esta encuesta del Diario Universal, pues lleva 12 puntos arriba de Clara Brugada, y bueno, también hay que decir que esta carta firmada por personas con una influencia social importante, que dan el apoyo a Clara en contra de Harford, y que ponen el estigma, la palabra de que un policía como Harford no debe de gobernar la Ciudad de México. Sin embargo, el presidente también ha sido claro en el mensaje que ha enviado desde la conferencia de prensa matutina, de que será la población, no grupos específicos, o de morena, o grupos que tienen influencia en la sociedad civil, los que determinan, sino será el resto de la población la que determine. Y esto se llama democracia, Vicente. Puede gustarnos a algunos, a otros no, pero esto se llama democracia. Entonces, Harford, en este momento, de acuerdo con esta encuesta, que sigue la misma tendencia, hay que decir, de todas las demás encuestas, no cambia. A pesar de todo lo de Ayotzinapa, se mantiene en el primer lugar. Vemos a una mujer conocida que estuvo en una alcaldía importante, con muchas dificultades, como es la alcaldía de Iztapalapa. Una mujer de izquierda, de mucho tiempo, una luchadora social, como Clara Brugada, que se mantiene en un segundo lugar, pero 12 puntos abajo. No sabemos, no sé cómo avance toda esta campaña que hay, que se ha instalado en la ciudadanía, de que un policía no debe gobernar la capital. Y si avance, yo creo que puede reducirse el margen de puntos en las encuestas. Yo creo que va a subir Clara Brugada. Y a ver qué dicen las encuestas cuando se ponga a los cinco, ¿no? A Miguel Torruco, a Mariana Boy, a Hugo López-Gatell, a Clara Brugada y a Omar García Harford. A ver si cambia ese panorama. Claro, porque le pueden restar puntos a uno o a otra. Finalmente, los que se están sumando, los otros contendientes.